Hoy quiero contarte un cuento sobre la honestidad en los deportes. Esto sucedió en el Bosque Encantado, hace muchos años. Espero que lo disfrutes. En el corazón del Bosque Encantado, la emoción vibraba en el aire. Simón el Papá Conejo y sus hijos, Ramón y Rita, se preparaban con entusiasmo para el Gran Torneo del Bosque, un evento legendario organizado por Samuel el Búho Sabio. Este no era un torneo ordinario, pues celebraba la vitalidad y el espíritu comunitario del bosque con competencias que requerían habilidad física y destreza. Mientras todos los animales se entrenaban justamente, la familia de zorros, conocida por su astucia, planeaba secretamente cómo podrían ganar usando trampas. Querían asegurarse el título a cualquier costo, sin importar las reglas. El día del torneo llegó y todos los animales se reunieron con alegría. Comenzaron las competencias, carreras de obstáculos, saltos de tronco y juegos en equipo. Ramón y Rita, llenos de energía y honestidad, participaron con todo su corazón. Sin embargo, algo extraño ocurrió durante la carrera de obstáculos. Algunos competidores se desviaron misteriosamente del camino, confundidos por señuelos colocados por los pequeños zorros. Ramón y Rita, observadores y justos, notaron estos trucos y decidieron actuar. Se acercaron discretamente a Samuel el Búho Sabio y le informaron sobre las trampas. Samuel, con su mirada penetrante y sabia, decidió observar más de cerca antes de tomar cualquier acción. Mientras tanto, las competencias continuaban y los zorros se adelantaban en el marcador. Al finalizar las competiciones, Samuel convocó a todos los animales del bosque. Con voz firme y calmada, expuso las acciones deshonestas de la familia de zorros. En lugar de castigarlos severamente, les ofreció una oportunidad de redención, participar en una última prueba, esta vez sin trampas. Los zorros, avergonzados pero agradecidos, aceptaron la oferta. Competían con verdadero esfuerzo y, aunque no ganaron, cruzaron la línea de meta entre aplausos. Habían aprendido una lección invaluable sobre la integridad y el espíritu deportivo. Samuel el Búho, entonces, habló a todos los reunidos, este torneo nos enseña más que sólo ser rápidos o fuertes. Nos enseña sobre la honestidad, la justicia y el respeto. Estas son las verdaderas victorias que celebramos hoy. El torneo concluyó no sólo con una celebración de los ganadores, sino también con una reflexión profunda sobre la importancia de la honestidad y la justicia. Todos en el Bosque Encantado, incluidos los zorros, salieron del evento sintiéndose más unidos y comprometidos con los valores que hacían de su bosque un lugar especial. Así, el gran torneo del Bosque Encantado fue recordado no sólo por las competencias, sino también por la valiosa lección de vida que impartió a todos los que participaron. Ramón y Rita, alegres y satisfechos, regresaron a casa sabiendo que lo más importante que ganaron ese día fue el respeto y la amistad de todos en el bosque. Si te gustó este cuento, no dudes en suscribirte a nuestro canal en YouTube y a darle un toque a la campanita para que se te informe de nuevos cuentos. También déjanos un, me gusta, recuerda que estaremos publicando al menos dos nuevos cuentos por semana. Gracias y que tengas un bonito día. ¡Suscríbete al canal!